Si no es de gasco me da asco, no, 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 si no es de gasco me da asco, no te llenas, si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar, así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera, calidad sin duda, ahí viene la manguera, mete la manguera, vámonos de rumba, si no es de gasco me da asco, no, 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 si no es de gasco me da asco, no te llenas, si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar, ahí te va la manguera. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras, donde se genera confianza, presenta. Fuerzas estatales abaten tres criminales en nuevo enfrentamiento en la zona norte de Coahuila. Refuerzan acciones de vigilancia en los límites del estado. Se atenderá hasta el último padre de familia para que ningún niño o joven se quede sin escuela. Comenzarán clases presenciales en secundaria Benito Juárez el lunes, la entrada es a las siete de la mañana. Hospital Salvador Chavarría atiende a pacientes de varios municipios de la región norte, carbonífera y cinco manantiales. Canaco también aporta datos de trabajadores del sector comercio que no se han vacunado. Llega nueva jefa de oficina de Infonavit. Por jubilación de Humberto Castellano, se atiende quejas de vacinos de Los Olivos. Nueve personas han aplicado para el puesto de jefe de policía en Igol Paz. Hombre de San Antonio es detenido en el checkpoint de la carretera 57 por tener un arma de fuego robada. Tenía orden de arresto. Hallan el cuerpo de un hombre en el río cerca del sector Thompson Road, al norte de la ciudad. Esto y mucho más en TeleZócalo Vespertino. Solo en Pemex encuentras la mejor gasolina al mejor precio. En cualquiera de nuestras nueve estaciones se encuentra un servicio de calidad y litros completos. La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En este jueves les damos a conocer cómo estarán las condiciones del tiempo y también durante el día esperamos una temperatura máxima de 37 grados centígrados. Una mínima en 23. Seguirá mayormente soleado y hacia la noche se espera mayormente despejado. La humedad entre un 69 a un 70 por ciento y el viento en calma. Veamos cómo estarán los siguientes días. Este fin de semana para Piedras Negras y la región norte del estado. Esperamos una temperatura máxima en 36. La mínima será de 22. Continuará mayormente soleado sin pronóstico de lluvias. Sábado se mantienen las temperaturas también cálidas por arriba de los 34 grados. Una mínima en 22. Para el sábado, el domingo, temperaturas muy similares. Máxima en 34, mínima en 23. Lunes, inicio de semana laboral. Se sostienen estas temperaturas y el martes la máxima alcanzará 36. La mínima será de 23 grados centígrados sin pronóstico de precipitaciones. Este es como estará el pronóstico del tiempo. Solo en Pemex encuentras la mejor gasolina al mejor precio. En cualquiera de nuestras nueve estaciones se encuentra un servicio de calidad y litros completos. La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es patrocinado por Gasolinera G500. La funeraria, échele con confianza. En este momento les damos a conocer cómo están los cruces internacionales por el puente número uno. De acuerdo a esta cámara móvil de Super Channel 12, no se observa fila para ingresar hacia la vecina ciudad de Eagle Pass. Veamos cómo está el puente internacional número dos. De igual modo, no se registra fila para ingresar al lado estadounidense. Es como están los cruces internacionales. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es patrocinado por Gasolinera G500. La funeraria, échele con confianza. Le decimos también cómo está el tipo de cambio. En este día se adquiere a la compra en 17 pesos con 50 centavos y a la venta en 19 pesos con 50 centavos. Todos bienvenidos a esta edición vespertina de Telezócalo. En esta ocasión los acompaña Siboney Alvarado y todos quienes hacen posible esta emisión informativa para ustedes. Los invitamos a quedarse con nosotros y a estar muy bien actualizados. Antes de comenzar, como lo hacemos tradicionalmente en cada emisión, invitarlos a estar en contacto con nosotros a través del centro de mensajes. El número ya aparece en la pantalla 878-122-2222. También pueden comunicarse a través del teléfono en el estudio, el número 878-7822-815. Y estamos presentes en las redes sociales a través de Facebook, de Twitter, de Instagram y de nuestra página web www.superchannel12.com. Y vamos a dar comienzo a la información. Es información de corte policíaco y tiene que ver con este enfrentamiento en el que quedaron tres civiles muertos en el municipio de Hidalgo, Coahuila. Sobre esto nos habla Armando Valdés Martínez. Un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Policía del Estado dejó como resultado tres civiles armados en los límites de Coahuila y Nuevo León durante la mañana del jueves. El fiscal general del Estado, Gerardo Márquez Guevara, se trasladó a la población de Hidalgo para evaluar la situación que se estaba presentando en ese lugar y seguir con las acciones para el reforzamiento de la vigilancia. Dos unidades de la Policía Estatal fueron agredidas. Resultan lesionados tres elementos policíacos en el momento sin riesgo de la vida. Lesiones que no ponen en riesgo la vida. Un vehículo totalmente destruido de la Policía Estatal. Se asume que es un número importante de vehículos de la delincuencia que ingresaron al Estado. En esta medida se realizan las operaciones pertinentes del día de ayer. Se rescataron a los policíacos lesionados. Hoy mismo, muy temprano, al renovar las labores, se vuelve a tener otro enfrentamiento con estas personas. Y finalmente se asume que hay dos o tres abatidos. No tengo la precisión porque precisamente en este momento van rumbo al lugar de los hechos para el levantamiento de la escena del crimen. Estamos trabajando las corporaciones policíacas. Estamos aquí todos los que tenemos que ver con la Guardia Nacional, con el Ejército Mexicano, la Fiscalía, y la propia Seguridad Pública Estatal. Con imágenes de edición para Super Channel 12, Armando Valdés. Una de la tarde con ocho minutos. Y ante estos hechos, autoridades de la Fiscalía, también en coordinación con otras corporaciones, refuerzan las acciones de vigilancia en los límites del Estado. Después de los enfrentamientos ocurridos en la población de Hidalgo durante la noche que dejó tres elementos estatales lesionados levemente, y el ocurrido en Saltillo, Coahuila, el Fiscal General del Estado, Gerardo Márquez Guevara, aseguró que se trata de hechos aislados. Desmintió la versión que la Fiscalía General de Justicia recibiera amenazas del crimen organizado y aseguró que no bajarán la Guardia ante estos hechos que se vienen registrando. No, no, no tenemos todavía ninguna confirmación en este sentido, solamente lo que se está manejando en las redes. Licenciado, ¿este enfrentamiento se habría también prolongado hasta la capital del Estado de Saltillo? ¿Estaba trascendiendo? Hubo una... no, no, no. Hasta el momento no tenemos ninguna vinculación con ese hecho distinto, en la capital del Estado, poco después de la medianoche. También se agrede un elemento policía con unos filtros de revisión. Él está delicado de salud, recibe varios impactos de bala, y bueno, está siendo atendido ahorita en este momento. ¿Acciones, señor, que se están llevando a cabo por parte? En forma conjunta, se están redoblando las acciones, se han hecho contacto con las autoridades de Tamaulipas y de Nuevo León con el propósito de fortalecer precisamente estas acciones. Ellos están también haciendo una contención del lado de Tamaulipas y de Nuevo León. Bueno, desde luego, pues, evidentemente, el Gabinete de Seguridad está, pues, trabajando en primer momento para evitar, pues, este tipo de eventos. ¿De estos enfrentamientos se han dado detenciones, aseguramientos de vehículos, ponchallantas, armas? Hasta el momento no. Va el personal de servicios periciales, agentes policíacos de investigación criminal y ministerios públicos para hacer el levantamiento y ahí se verá. Con imágenes de edición para Superchannel 12, Armando Valdés. Una de la tarde con 10 minutos y en otra información, el presidente municipal Claudio Bres Garza desmintió rumores sobre posibles balaceras registradas en la ciudad después de estos hechos ocurridos en Hidalgo. Miércoles, alrededor de las 18 horas con 45 minutos, empezaron a darse algunos hechos donde en la guardarraya entre Nuevo León y Coahuila, donde se encuentran ahí asentados un retén de las fuerzas del Estado de Coahuila, se dio un hecho violento donde camionetas armadas de civiles quisieron penetrar hacia el municipio de Hidalgo, las cuales fueron repelidas. Posterior y durante las primeras horas de la noche, aquí en Piedras Negras, en algunas falsas redes, empezaron a divulgar noticias con respecto a que en la ciudad se estaban dando hechos violentos. Como presidente municipal, y como lo hemos afirmado siempre, a través de nuestras redes oficiales del municipio y a través de medios de comunicación serios, siempre hemos dado cuenta de cualquier situación. Es totalmente falsa cualquier información de que nuestro municipio en Piedras Negras se haya dado o se esté dando algún hecho violento. Por el contrario, la ciudad está en calma, está en paz. Mientras que apoyamos con fuerzas municipales también a nuestros hermanos en el municipio de Hidalgo, el cual se encuentra a más de 128 kilómetros de distancia. Quiero simplemente dejar en claro que el municipio de Piedras Negras, nuestra población, se encuentra en calma, trabajando y cuidándonos como lo hemos hecho desde el pasado. Estaremos atentos y le solicitamos a la sociedad que no caiga en estos falsos rumores, que no tienen una fuente oficial y que simplemente buscan propagar pues este tipo de situaciones de ansiedad entre muchos de nosotros, cosa totalmente infundada, totalmente falsa y que no existe ningún peligro en nuestro municipio. Muchas gracias. Una de la tarde con 13 minutos. Ahí está la postura del presidente municipal Claudio Bresgarza. En este momento vamos a la vía de comunicación. Está Mario Alvarado con información importante en esta tarde. Buenas tardes, Mario. Te escuchamos. Adelante. Buenas tardes a nuestros amigos de Super Channel y que nos escuchan también a través de radio. Les informo de última hora un accidente que se presentó en el libramiento López Portillo entre una motocicleta que es conducida por Martín Alias El Negro y el probable responsable del accidente, Gabriel, el conductor de una Chevrolet Silverado de reciente modelo. Bueno, pues aquí lo que pasó, es que no se respeta el derecho de vía. El motociclista es impactado por esta pick-up y lanzado por los aires. Cayó en el camillón central y se quedó inconsciente por varios minutos a la espera de la llegada de los paramédicos de Cruz Roja Mexicana y de tránsito y vialidad. Determinaron que conveniente era trasladarlo a un hospital. Va a la Clínica México a recibir atención médica más especializada y sí presenta algunas lesiones de consideración. Este accidente, bueno, se deslindaron las responsabilidades ya que entre ambas partes se llegó a un acuerdo reparatorio en el lugar de los hechos. Estamos trabajando un poquito más la información para pulir los detalles que en breve van a estar disponibles en las plataformas digitales. Lo que sí les puedo decir es que este hombre, el señor Martín alias negros trabajador de una taquería, un restaurante de comida rápida y, bueno, desafortunadamente se presentó este accidente acá muy cerca del área de los yonques por el libramiento López Portillo. Bien, Mario, gracias por tu reporte y ojalá y se pueda restablecer pronto la persona que resultó lesionada en este accidente. Muy buenas tardes, Mario. Muy buenas tardes. Gracias. Una de la tarde con 15 minutos y nos vamos con la siguiente información. Aún sigue abierta la carpeta de investigación del menor fallecido del municipio de Allende. Después de la muerte por atropellamiento del menor junior N de dos años de edad ocurrida el lunes en la población de Allende, Coahuila, la Fiscalía General de Justicia continúa con la integración de la carpeta abierta. Hasta en tanto, el probable responsable no llegue a un acuerdo con los familiares de la víctima. El coordinador de Ministerios Públicos Alejandro León Mendoza informa sobre los hechos. Así se integra lo que es la carpeta de investigación en relación a estos hechos en donde una vez recabados todos los datos de prueba e integrándose de vida y correctamente en la carpeta de investigación se solicitará lo que es una audiencia inicial ante el órgano jurisdiccional competente. Para Super Channel 12 Armando Valdés Una de la tarde con 15 minutos nos vamos a la pausa volvemos con más información hoy en pleno auge de las comunicaciones la misión de la prensa cobra aún más relevancia como servicio a la comunidad y garantía de la libre expresión es por este motivo que nos unimos al reconocimiento en su sexto aniversario Enhorabuena Super Channel 12 Atentamente Oficina de Convenciones y Visitantes Esto es violencia política en razón de género Estás exagerando Estas cosas pasan desde siempre ¿Violencia política? No sé Mejor que te guíen quienes saben Consulta la guía para la prevención atención sanción y reparación integral de la violencia política contra las mujeres en razón de género en igualdad.ine.mx También puedes escribir a vpgqueja arroba ine.mx Contamos todas contamos todos INE Dijimos que íbamos a construir grandes obras en beneficio del pueblo sin contratar deuda evitando la corrupción Cumplimos Ahí está la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles El tren Maya La refinería de Dos Bocas Las obras en el Istmo de Tehuantepec que en su conjunto están generando 200 mil empleos Hechos no palabras Tercer informe El gas más seguro El gas natural Conagas te recomienda Revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas Contamos con el servicio guardián las 24 horas los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500 Que nunca más se te acabe el gas Siempre contigo Conagas Ven y conoce el Parque El Cenizo Este espacio deportivo cuenta con una cancha de fútbol 5 ideal para armar las retas así como una cancha para niños pequeños En el corazón del parque se ubica la cancha techada multifuncional equipada con porterías para el fútbol y aros para básquetbol así como un área de graderías En este parque además de practicar deportes puedes pasar un tiempo de convivencia en familia ya que cuenta con área de asadores y bancas Ya lo sabes visita el Parque El Cenizo ubicado en calle Víctor Bravo de la colonia El Cenizo Hago llegar a Super Channel 12 y a su equipo de trabajo mi más sincera felicitación con motivo de su sexto aniversario teniendo siempre presente la difícil tarea que significa informar con verdad y objetividad Atentamente Maestra Esperanza Chapa García Diputada local del Distrito 2 Una de la tarde con 19 minutos temperatura 34 grados centígrados y nosotros le presentamos más información ya está listo en la vía de comunicación Eleazar Ibarra con la información que se genera en la vecina ciudad de Igol Paz Buenas tardes Eleazar Lo escuchamos ¿Qué tal? Muy buenas tardes Buenas tardes a la audiencia de Zócalo Para ver con la información que se genera en el departamento del CERIF hay una persona detenida originaria de la ciudad de San Antonio a donde se dirigía sobre la carretera 57 se trata de Jamarión Ángel Sala tiene 19 años de edad él fue arrestado porque elementos de la patrulla fronteriza instalados en el punto de inspección antes mencionada lo encontraron en poder de una pistola una calibre 9 milímetros tipo Glox 17 que tenía reporte de robo precisamente allá en San Antonio él fue puesto bajo custodia y entregado a elementos del CERIF que lo transportaron al centro de detención de Estombo donde permanece en espera de ser procesado por el cargo además este hombre era buscado mediante una orden de arresto por violar su libertad información que dio a conocer el CERIF también la misma autoridad habla sobre el hallazgo de un hombre sin vida y flotaba en el arroyo en Creek dentro de lo que es este sector conocido como al norte de esta comunidad es un hombre de 26 años de edad que ha sido identificado de acuerdo a documentos que tenía consigo como Gonzalo Lama Ramírez y bueno sobre esta localización fue informada la patrulla fronteriza para que realice la investigación junto con el consulado del México del área de protección a fin de determinar si este hombre es algún con nacional mexicano ni lo comentado de algún otro país bueno es lo que tratan de establecer y por supuesto también la causa de eso hablando de otra información se refiere a la ciudad de Guadalco y al departamento de policía desde el 28 de julio Alberto Guajardo renunció al cargo como jefe de la sección policial de esta ciudad y después de que se abrieran las oportunidades para aplicar para este puesto ya hay nueve personas interesadas en ocupar esa plaza llama la atención que dos de los aspirantes son miembros activos del departamento de policía son los tenientes Eini González y Alejandro Grea este último es quien ocupa el puesto interino pero también Orlando Escareño de la policía y bueno son tres de los nueve individuos que están eranistas para ser seleccionados por el comité y que una vez que sea conformado vaya a decir al que tenga el mejor perfil Eini González es la primera mujer que aspira a un puesto de carácter policial y bueno las próximas semanas se estaría dando dando a conocer quién podría ser el candidato para ocupar el puesto de la policía y por último Gracias Elezar muy buenas tardes una de la tarde con 22 minutos vayamos con más información de San Antonio Texas en esta tarde con Jorge Núñez desde Univisión Canal 41 Hola que tal amigos de la frontera de Texas con Piedras Negras les habla Jorge Núñez desde la ciudad de San Antonio con la información más reciente una mujer de aproximadamente 30 años resultó con dos heridas de bala una en el hombro otra en el pecho y según el reporte policiaco los hechos sucedieron en la cuadra 4800 de Ray Bond cuando la víctima se encontraba dentro de su auto estacionado dentro de un complejo de departamentos cuando un hombre de 20 años aproximadamente se acercó intercambió algunas palabras con ella y luego disparó en dos ocasiones todo está bajo investigación por otra parte un conductor y su pasajera huyeron a pie después de que chocaran con un Nissan plateado en la intersección de Alamo Street y la calle novena vea las imágenes antes de la medianoche y según el reporte fue después de pasarse una señal de alto pegó contra un poste de electricidad terminando estrellándose contra un edificio nadie resultó herido y por último déjeme informarle que dos automovilistas se encuentran en el hospital luego de haber protagonizado un accidente en el cruce de Gursbach y también a Bussey Way el reporte indica que uno de ellos conducía en dirección contraria y terminó impactando al otro quien conducía de forma errónea quedó con las piernas prensadas bajo el tablero mientras que el otro automovilista bueno pues salió por su propio pero trató de huir de la escena aunque metros más tarde fue detenido por la policía y transportado al hospital donde los oficiales tratan de determinar la situación legal de ambos esta es la información más importante generada en la ciudad de San Antonio este 26 de agosto soy Jorge Núñez muchas gracias pasen buen día una de la tarde con 24 minutos y será este próximo lunes 30 de agosto cuando comiencen clases presenciales solo con un 25% de su capacidad la secundaria Benito Juárez adoptando las medidas de prevención y sobre todo capacidad del 25% de alumnos en las aulas la secundaria Benito Juárez inició clases presenciales desde este martes así lo indicó el director Javier Ramos acompañado por el profesor Jorge López estuvieron recibiendo los alumnos para clases de diagnóstico ubicando a 10 alumnos por grupo y por disposiciones oficiales a partir del próximo lunes las clases iniciarán de manera normal desde las 7 de la mañana mencionó que en esta semana en la cual se presentan clases de inducción permite que los alumnos de primero y segundo grado puedan conocer bien la escuela y conozcan a los maestros de todas las materias empezamos a recibir alumnos desde el día de martes ¿verdad profesor? ¿y al curso de inducción? sí, a los cursos de de inducción esta semana más que todo se le llamó propedeutica porque es de información de inducción a la escuela sobre el nuevo regreso que se van integrando poco a poco ha habido vamos a decir una respuesta un poco baja de los padres de familia pero sin embargo hoy tuvimos más más muchachos dentro de la propia escuela poco a poco van venciendo ese miedo para venir a para asistir a la escuela porque después de estar un tiempo de desarraigo en casa es natural que tengan ese temor al contagio pero nosotros ya estamos trabajando ¿verdad? ¿se está recibiendo dos horas o cuántas horas al día? la idea es que se conozca a todos los maestros ¿verdad? y si en ese tiempo nos da para que los conozcan bueno les permitimos lo importante es que el muchacho esté aquí que sepa cómo va a estar que conozca reconozca su escuela porque ahorita nada más los de terceros son los que la conocen primero y segundo los grupos se viven en tres ¿verdad? y cada grupo se le asigna un tiempo para venir porque queremos que a través del medio que ustedes nos permiten platicar que el próximo lunes ya iniciamos a las 7 de la mañana los horarios ¿verdad? y como lo acaba de mencionar el profe toda la semana son exámenes de diagnóstico toda la semana pero el más importante ya lo menciona también el maestro es el examen que las autoridades a nivel nacional se va a aplicar en toda la república y ese es el que nos importa más ¿verdad profe? es el que más nos importa el examen si la va a tener diagnóstica a nivel nacional con imágenes de Salvador Hernández para Super Channel 12 Hilda Aguilar una de la tarde con 26 minutos y el director de servicios educativos de la SEP en la región el profesor Aarón Rodríguez de Lara aseguró que ningún alumno se quedará sin lugar en una escuela esto ante el proceso de cambio de instituciones de centros educativos que llevan a cabo los papás al registrarse por segundo día consecutivo largas filas de padres familia que buscaban espacio en escuelas de nivel básico para sus hijos el director de servicios educativos Aarón Rodríguez de Lara aseguró que se atenderá hasta el último solicitante ya que las indicaciones son que ningún niño joven se quede sin ser inscrito estableció que aún y cuando el ciclo escolar 2021-2022 ya inició y a pesar de cualquier razón su responsabilidad como representante de la Secretaría de Educación en Piedras Negras es atender a todo padre que acuda a inscribir a su hijo Rodríguez de Lara destacó que desafortunadamente muchos de los padres de familia provocan que la atención sea más lenta puesto que el momento de que les toca el turno de atención ni siquiera llevan en mente en qué escuela quieren inscribir a sus hijos el director de servicios educativos destacó que definitivamente la inscripción extemporánea en nivel básico se tendrá que hacer en las escuelas que tengan cupo aún y cuando esté retirada de la casa del alumno o del trabajo de los padres ayer estuvimos hasta las tres tres y media atendiendo hasta el último padre de familia este yo sé que ellos por alguna razón no hicieron el trámite se les pasó no los inscribieron no confirmaron o x pero nosotros dentro de la responsabilidad que tenemos es que tenemos que atenderlos así sea la situación que sea los tenemos que atender ahorita acabo de pasar a la oficina juntarles padres de familia para explicarles que si quieren que se les atiende rápido deben de llevar en mente la escuela a la que van a inscribir porque nos han tocado casos que no saben a qué escuela van a inscribir no conocen el nombre de la escuela entonces el personal que tenemos en las oficinas le dicen oiga es que yo vivo por ahí búsqueme la escuela si lo podemos hacer porque tenemos un mapita donde ponemos la dirección y nos aparecen las escuelas que están cerca pero eso nos obliga a utilizar más tiempo si el tiempo de atención es de dos minutos nos vamos a llevar diez minutos con imágenes de edición de Tomás Casas para Superchannel 12 Edmundo Garzalara una de la tarde con 29 minutos antes de ir a la siguiente pausa damos lectura al siguiente comentario que nos envía una persona de la audiencia una persona reporta que en la calle Camino Viejo al Moral y Pedro Martínez hay una zanja abierta ya lleva poco más de tres meses y no ha sido atendida por parte de personal de Cimas también comenta que sobre esa misma calle más adelante hay un derrame de aguas negras nos comenta la persona y los vecinos ya han expresado este malestar por la falta de solución nos vamos a la pausa y volvemos con más si no es de gas a ti nunca te va a llenar te va a la manguera enviamos a Super Channel 12 nuestras felicitaciones en su sexto aniversario por el permanente crecimiento como institución periodística y testigo fiel de la historia atentamente ingeniero Anselmo Elizondo Dávila director de obras públicas estudia tu carrera en Universidad Vizcaya de las Américas Campus Piedras Negras en solo tres años te ofrecemos administración de empresas arquitectura comercio internacional y aduanas contaduría pública criminología derecho diseño gráfico educación gastronomía nutrición psicología e ingeniería en procesos de manufactura en sistema escolarizado modular nocturno y sabatino informes al 878 157 9197 o búscanos en Facebook y conoce más Segente Vizcaya porque sabemos que el hacer nunca para celebramos a los que desde temprano hacen que las cosas sucedan celebramos a los que apoyan a quienes no se detienen y a los que encontraron la manera de estar siempre cerca celebramos a los que siguen haciendo Constellation Brands la cervecera que hace en el fraccionamiento los olivos se encuentra un espacio cultural con un concepto diferente se trata del nuevo jardín vecinal un espacio especial para conectar con la comunidad apreciando las diversas especies de plantas que además cuenta con un pequeño foro para compartir diversas expresiones culturales como la danza teatro lectura de atril y mucho más el jardín vecinal también cuenta con juegos infantiles para el esparcimiento de tu familia ahora ya lo sabes visita el jardín vecinal de la colonia Los Olivos en la calle Rafael Talamantes e Iztacíhuatl no olvides usar tu cubrebocas Gobierno Municipal de Piedras Negras El negocio de la televisión es un negocio desafiante y asegurándose de que las personas estén mejor informadas así felicitamos a Super Channel 12 en su sexto aniversario y muchos por venir atentamente Servicio Rama Servicio Rotonda Cuña Faltan 27 minutos a las 2 de la tarde en el último reporte del Plan Estatal de Prevención y Control COVID-19 el que correspondió al día miércoles les hablábamos de poco más de 400 nuevos casos que se reportaron en toda la entidad hoy desafortunadamente de nueva cuenta superan los 400 casos fueron 400 un caso nuevos en todo Coahuila además se presentaron 8 defunciones 7 de las que correspondieron al municipio de Saltillo Capital y las edades de las personas son diferentes son variables de 33 42 42 y 45 años todos ellos hombres también se presentó el fallecimiento de una mujer de 62 un hombre de 66 y una mujer de 70 años en San Buenaventura se reportó el fallecimiento de una persona de 70 años también los nuevos casos son 179 de Saltillo 34 de Torreón 32 de Ramos Arispe le sigue Piedras Negras con 24 nuevos casos 21 en Sabinas y 12 en Ciudad Acuña los casos activos son 2.645 1.052 de Saltillo 253 de Torreón 184 de Monclova y en Piedras Negras actualmente se reportan 154 casos activos faltan 26 minutos para las 2 de la tarde y en otra información construyen áreas para biblioteca así como cursos para trabajadores del IMSS con el objetivo de contar con una mayor capacidad para actividades educativas la unidad de medicina familiar número 79 lleva a cabo la construcción de áreas que contempla un proyecto que se tenía ya programado así lo dio a conocer Jesús Adolfo Calderón el director de la clínica número 79 dijo que la planta alta es donde se están construyendo áreas educativas que servirán para biblioteca y otros dos saloncitos para cursos de capacitación a los empleados mencionó que estas áreas son muy necesarias porque permite tener un lugar en donde capacitar a los trabajadores del seguro social de toda la región norte como es el caso de empleados de Acuña que están recibiendo unos cursos por parte de funcionarios de Saltillo una de la tarde con 35 minutos y en este momento vamos a la vía de comunicación está Salvador González con un reporte buenas tardes Salvador te escuchamos te saludo con muchísimo gusto ya en esta tarde de jueves ante sala del fin de semana y nos encontramos en el paso del nivel 1850 conocido el paso en la penita aquí nos encontramos porque recordarás el día de ayer que llevó a cabo la reparación de la traves que de acuerdo a los primeros informes que dábamos a conocer Mario Alvarado fue uno de ellos que va a reconocer esta afectación a una de las traves de este paso del 1850 y que esto originó que tanto protección civil bueno inspeccionara la zona y que una vez que se dictaminara lo realizado por protección civil a cargo de los servicios de Valbuena Vázquez pues ya le entró al tema de la reparación el día de ayer Ferromex en esta zona informaste que ya quedó ya quedó cambiada esta área donde lamentablemente se podía apreciar se podía apreciar precisamente las grietas de esta área y que eso era un riesgo y ya nos encontramos acá en la parte baja y si tú te fijas es esta que vemos aquí en medio la que se cambió ayer de hecho todavía tiene esta parte ahí lo vemos en esa área para sujetar cada una de ellas y que no tengan movilidad pero ya quedó atendido para los reportes que nos mencionaban la gente que se llegaba de que era un riesgo bueno que la reparación se concluyó el día de ayer por la parte bien salvador sin duda una noticia muy esperada sobre todo por esto que tú comentabas de los continuos reportes los reiterados reportes de los habitantes que viven hacia esa parte sur de la ciudad sí efectivamente es un reporte de la ciudadanía después de accidente en la línea 12 del metro allá en la ciudad de México y bueno esto fue en varios puntos de la República Mexicana donde había este tipo de comunicaciones bueno se señalaban algunos imperfectos y que era negra no fue la excepción y se señaló por parte de los residentes de esas colonias esta afectación a esta clave que ya quedó atendida ya se hizo la reparación y ya pueden estar un poco más tranquilos los que utilizan el paso del nivel 1850 muy bien salvador muchas gracias por tu reporte buenas tardes muy buenas tardes faltan 22 minutos a las 2 y pasamos a otro tema se lanzó la convocatoria para aquellas personas interesadas en participar como candidatos a delegados del congreso nacional del sindicato nacional de trabajadores del seguro social el sindicato del seguro social inicia hoy con el registro de personas que desean formar parte de la representación de delegados de coahuila que acompañen al doctor alejandro cantú al congreso nacional ordinario en donde se llevará a cabo la revisión de contrato y tabulador el doctor el doctor Juan Roberto Baeza dijo que el congreso nacional se llevará a cabo el próximo mes de octubre en playa del calmen en donde se estará revisando el tabulador salarial y contrato colectivo esperando seguir contando con más beneficios Roberto Baeza dijo que en la región norte se estará seleccionando a tres delegados que habrán de integrarse en la delegación de coahuila todos ellos participarán para poder contar con un mejor contrato colectivo de trabajo a nivel salarial y de prestaciones si el día de hoy inicia el registro de los candidatos a delegados que van a acompañar a nuestro secretario general el doctor Alejandro Cantú a la ciudad de playa del carmen el próximo mes de octubre si la base trabajadora tiene o sea todos tenemos derecho a participar para generar y sacar a unos delegados cada dos años se hace una revisión contractual se toman las propuestas de cada una de las regiones y el secretario general las lleva a la ciudad de playa del carmen que en este año ahí tocó al congreso nacional donde se revisa el tabulador salarial junto con el contrato colectivo de esta región nos toca sacar tres delegados si serían los representantes de esta región de piedra negra y cinco manantiales que van acompañando al doctor Alejandro Cantú con imágenes de salvador hernández para superchannel 12 Hilda Aguilar una de la tarde con 40 minutos 20 a las 2 estuvo en piedras negras Gustavo Ernesto Díaz él es el delegado del infonavit en Coahuila y llegó a la ciudad con la intención de notificar sobre el cambio que se dio al interior del CESI de la oficina del infonavit en piedras negras y es que será sustituido el licenciado el contador público Humberto Castellanos quien se retira por motivos de jubilación por una nueva titular se trata de Violeta Camacho la licenciada Violeta Camacho fue presentada este jueves como nueva gerente de atención y servicios de infonavit piedras negras en sustitución del contador público Humberto Castellanos Rodríguez quien finalizó el trámite de su jubilación que había iniciado a principios de año fue el propio representante de la dirección general de la infonavit en Coahuila Gustavo Ernesto Díaz Gómez quien hizo la presentación oficial de la nueva titular del centro de servicio infonavit quien precisó que la nueva gerente de la oficina tiene seis años laburando dentro del instituto cuestionado sobre las quejas de vecinos del fraccionamiento de los olivos en relación a la mala calidad de las viviendas la falta de salida de agua en los patios de las casas y el supuesto inadecuado comportamiento de representantes de ese instituto el delegado afirmó que dialogó con los inconformes Díaz Gómez aseguró que personalmente tomó nota de la problemática de la vivienda de vecinos de una parte el fraccionamiento de los olivos a la cual se le dará seguimiento con base al procedimiento que para ese tipo de casos se cuenta el delegado de la infonavit declaró que además se tomó conocimiento de la supuesta mala atención de empleados del centro de servicio local para tratar de identificarlos en caso de que sea representante de ese instituto por lo que de haber malas prácticas el área de contraloría habrá de intervenir todo lo que recolectamos ayer fueron justamente todas las historias todos los detalles que los vecinos de una parte de los olivos tienen en relación a la problemática de sus viviendas si ellos quieren anotarnos y decirnos en específico la situación le daremos seguimiento a esa cuestión de quejas aquí como en cualquier otra institución hay procedimientos imagínense ustedes que publiquen una fake news y que por eso se va no hay un procedimiento hay una situación yo no lo he hecho un saco roto me encantaría ayer también me decían es que esta persona fue así, así, así bueno me la describes por favor me pones aquí las anotaciones y nosotros tenemos un órgano de control que se llama contraloría contraloría ha sido sumamente certera cuando hay malas prácticas de compañeros desde amonestaciones suspensiones hasta la baja definitiva con imágenes de edición de Tomás Casas para Superchannel 12 Edmundo Garzalara faltan 17 minutos a las 2 la empresa Hendrickson mantiene las contrataciones para conservar su plantilla laboral y es que esto se debe a la constante rotación que existe la empresa Hendrickson Spring de México mantiene abierta su bolsa de trabajo debido a que regularmente se presenta rotación de personal que son aproximadamente entre 10 y 20 agentes por semana para mantener la plantilla de cerca de 600 empleados así lo dio a conocer Mario Martínez de la Cruz el representante sindical recién reelegido en su cargo dijo que son ya 26 años que se ha mantenido en el sindicato tarea que comparte ahora con Utility en donde se tiene la misma capacidad de trabajadores su permanencia en el sindicato es porque está para apoyar a los trabajadores sin promesas que no se puedan cumplir siempre abogando para ellos y apoyándolos con becas para sus hijos recién se hizo la entrega de más de 220 becas para hijos de los trabajadores por la cantidad de 1.440 pesos además de rifas de una tablet entre los alumnos que presentaron promedio de 10 limpio siendo entregadas recientemente tenemos que son 12 12 personas que van a ingresar esta semana ¿se aumentó la plantilla? la plantilla se ha mantenido no precisamente ha crecido se ha mantenido las contrataciones que hay son para suplir a las personas que por alguna causa se retiran rotación de personal rotación de personal ¿y se siguen manteniendo los contratos? no, sí nosotros estamos pues trabajando empezamos prácticamente el año como decir que mejor ¿mantienen también los beneficios para los trabajadores? no, bueno esos no se pueden perder porque acuérdense que tenemos un contrato colectivo ¿verdad? que nuestro contrato pues está bastante bueno ¿verdad? y ese se tiene que seguir manteniendo ¿y se hicieron entregas de becas? también hicimos entregas de becas tanto las las becas locales como las las de carrera ¿verdad? los apoyos económicos que les llamamos ya también ya fueron entregados con imágenes con imágenes de salvador hertández para superchannel 12 hilda aguilar cuando faltan 15 minutos a las 2 nos vamos a la última pausa y regresamos con la parte final del noticiario no toda el agua potable del planeta es apta para nuestro consumo y el acceso a ella en muchas casas es muy difícil nuestra ciudad se abastece del río bravo que es muy vulnerable al cambio climático y a la contaminación es procesada por las plantas de tratamiento del cimas donde expertos analizan permanentemente los contaminantes y es tratada para que por fin sea potable después es conducida por una tubería a nuestros hogares en piedras negras tenemos agua potable las 24 horas del día cimas estamos trabajando 6 años de libertad periodística en un solo medio felicito a superchannel 12 por el tesón la constancia pero sobre todo por la valentía de informar a la comunidad con la verdad licenciado guillermo ruiz guerra delegado de la secretaría de desarrollo social en el estado nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos lesiones y cualquier tipo de negligencia somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal la oficina de abogados gonzález y asociados proporcionaron una respuesta rápida a mi caso nuestra consulta inicial es gratuita no se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso en gonzález y asociados permítenos acompañarte de principio a fin ya conoces el mega complejo cultural y deportivo el cabo un gran parque donde podrás convivir con tu familia ya sea con una simple caminata haciendo un picnic o jugando en el parque infantil este espacio al aire libre es ideal para practicar deportes como el fútbol patinaje y ciclismo pero el cabo no se limita a ser un espacio deportivo también es un espacio cultural que cuenta con un foro al aire libre en donde podrás compartir exhibiciones de teatro danza lectura de atril y mucho más ahora ya lo sabes visita el mega complejo cultural y deportivo el cabo ubicado en calle de los maestros en colonia guadalupe a espaldas de la técnica 84 algo llegar a super channel 12 al contador público francisco juaristi santos y a su equipo de trabajo mi más sincera felicitación con motivo del sexto aniversario teniendo siempre presente la difícil tarea que significa informar con verdad y objetividad atentamente centro comercial el mirador hemos estado a tu lado ya hace más de 60 años 60 años de innovar y ver por ti actualmente nuestra gasolina es la mejor del país cuenta con 7 agentes aditivos que limpian protegen tu motor y hacen que cada gota rinda el único lugar donde encontrarás gasolina de calidad al mejor precio y litros completos es en Pemex en Pemex estamos para servirte visita cualquiera de nuestras nueve sucursales la mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex faltan 11 minutos para las 2 de la tarde antes de pasar con la parte final de la información damos lectura a algunos mensajes que nos llegan a través del centro de mensajes el siguiente dice lo que le vamos a dar a conocer comenta que en la calle Puente Internacional la persona que nos escribió unos trabajadores de Simas acudieron a poner el servicio de agua potable sin embargo dejaron un pozo esto provocó que la propietaria del domicilio cayera y se falseara un pie piden un poquito más de atención por parte de personal de Simas también una persona nos pregunta los teléfonos del DIF para solicitar el registro en el programa de lentes de anteojos y a continuación le vamos a presentar información sobre eso que responde a su inquietud y es que el Instituto de la Visión en coordinación con el DIF municipal hace un llamado justamente a las personas para que se registren y reciban este beneficio como se ha venido haciendo desde el inicio de la administración el DIF Piedras Negras está convocando a toda la ciudadanía a una nueva brigada oftalmológica que se realiza de manera conjunta con el Instituto de la Visión Irene Chapa de Bres presidente del sistema para el desarrollo integral de la familia detalló que dicha actividad se realizará la próxima semana el miércoles 1 y el jueves 2 de septiembre a llevarse a cabo en las instalaciones del organismo señaló que se tendrá una cuota de recuperación de 200 pesos y se ofrecen diversos servicios todos a bajo costo y en una de las mejores clínicas del país como es el caso de cirugías que van desde los 4 mil pesos en adelante Chapa de Bres expresó que los interesados tienen que sacar cita previa al 878-783-1333 y al celular 878-789-7384 incluso ya se tienen 91 personas registradas por lo que invitó a que se inscriban a esta brigada bueno es una brigada que ha estado trabajando con nosotros desde el inicio de la administración la clínica de la visión este realiza una brigada cada 2-3 meses en nuestra comunidad a pesar de la pandemia hemos podido seguir atendiendo a las personas que tienen algún problema en la vista y requerían y requerían ser atendidos por un especialista ahora también viene un subespecialista este para atenderlos y este darles el diagnóstico y sobre todo bueno ellos vienen a atenderlos pero estas operaciones han sido de mucho éxito en nuestra comunidad la anterior que fue hace 90 días fueron cerca de 240 personas las que fueron atendidas algunas de ellas ya fueron operadas según el diagnóstico que ellos tengan con los médicos este a su enfermedad ya sea medicamentos o algunos son referidos a ser operados con imágenes de Juan José Gutiérrez para su precha en el 12 Armando López Capetillo 8 minutos para las 2 de la tarde a continuación la siguiente declaración con el titular de la guarnición de la plaza y es que señala que Piedras Negras y Coahuila son ejemplos en materia de seguridad aunque las acciones operativas en las que el ejército mexicano apoyó en los hechos ocurridos la víspera en el municipio de Hidalgo corrieron a cargo del 12º Regimiento de Caballería los soldados seguirán apoyando en el blindaje de Piedras Negras así lo dio a conocer el comandante de la guarnición militar de la plaza Juan Ignacio Hernández Velasco luego del intento de un grupo delincuencial de más de 30 caminantes que intentó ingresar a Coahuila y fue contenido por fuerzas estatales desacó el trabajo realizado por el gobierno del estado en materia de seguridad así como la coordinación que siempre ha mostrado tanto con la federación como con los municipios incluso invirtiendo en la construcción de infraestructura militar Hernández Velasco apuntó que los resultados de ese trabajo saltan a la vista al ser Coahuila y Piedras Negras de los primeros lugares en seguridad en el país por lo que el ejército mexicano apoyará para que así continúe pero ahorita de eso ahorita no sabría decirte exactamente perdieron apoyo ustedes en los eventos que se presentaron no habría que beber con el 12 porque el 12 el regimiento es el que fue a ver yo ahorita con la guarnición no yo estoy aparte sin embargo general no se va a permitir que la delincuencia organizada ingrese a Piedras Negras no pues ya con el estado la policía del estado ya se habían hecho operativos en esa parte en esa parte de los límites con Nuevo León y Tamaulipas y ya no es la primera vez ya se habían estado realizando en forma conjunta ejército policía municipal y estatal pero ahorita realmente ahorita los detalles no quiero mentir no quiero decir cosas pero se va a intensificar la vigilancia claro ahorita también se está apoyando con las fuerzas del lado de Tamaulipas beneficia mucho la infraestructura militar que se ha venido construyendo en Coahuila en esta labor pues los resultados se ven aquí somos el estado es el no lo he dicho por nosotros el INEGI lo dice y el INEGI se basa en las declaraciones de la percepción de la población el cuarto sexto estado más seguro Piedras Negras la cuarta ciudad más segura con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12 Armando López Capetillo solo en Pemex encuentras la mejor gasolina al mejor precio en cualquiera de nuestras nueve estaciones se encuentra un servicio de calidad y litros completos la mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex cinco minutos a las dos y nosotros les presentamos cómo estarán las condiciones del tiempo para lo que resta de este jueves veintiséis de agosto esperamos una temperatura máxima en treinta y siete la mínima será de veintitrés habrá humedad entre un sesenta y nueve y setenta por ciento el viento en calma condiciones de cielo mayormente soleado y hacia la noche mayormente despejado es como estará el pronóstico del tiempo solo en Pemex encuentras la mejor gasolina al mejor precio en cualquiera de nuestras nueve estaciones se encuentra un servicio de calidad y litros completos la mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex cuatro minutos a las dos de la tarde finalizamos este espacio informativo para usted invitándolos para que se mantengan muy bien informados en punto de las ocho de la noche en la edición nocturna de Telezócalo Noticias que pasen muy buenas tardes si no es de gasco me da asco no 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 si no es de gasco me da asco no te llenas si no es de gasco a ti nunca te va a llenar así que prepara el tanque ahí viene la manguera mete la manguera calidad sin duda ahí viene la manguera mete la manguera vámonos de rumba si no es de gasco me da asco no 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 si no es de gasco me da asco no te llenas si no es de gasco a ti nunca te va a llenar ahí te va la manguera este espacio es presentado por Gasco Gasolineras donde se genera confianza presentó